Hola, ¿qué tal mis amigos de Marte? Bienvenidos, vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 61 de Reto 4 Elementos. Vimos que en el capítulo anterior, el Reto del Infamundo, lo ganaron Robert de los Rosados y Ceci de los Celestes. En este capítulo 61 fue el gran reto de eliminación, en donde Ricky, Alexis, Lucy Maravilla y Mariana se enfrentarán en ese reto de eliminación. En una pista de agua con bastantes obstáculos. Bueno, ya estamos en la reta final de esta temporada de Reto 4 Elementos. Todos están luchando un cupo para la semifinal, pero algunos participantes, está muy complicado pues este proceso y los que se puedan quedar. Según las redes sociales, los que saben esta temporada son Lucy Maravilla y Alexis. Yo quiero saber a ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.